Muy buenas tardes, estimados participantes, sean bienvenidos al encuentro tecnoformativo de Inglés 1. Les doy la bienvenida, soy la facilitadora licenciada Sandra Cruz. Voy a dar a conocer el contenido programático y además para orientar en la actividad que está pendiente por realizar para la próxima semana. Quiero iniciar dándole la bienvenida y agradeciendo su acompañamiento virtual por esta vía de comunicación que nos ofrece la tecnología de hoy día. Inicialmente quería referir sobre la primera actividad evaluada que ustedes ya han subido a plataforma, sobre una lectura de comprensión, un texto en el cual iban a extraer la información, está ya en plataforma, en la calificación. Fue colocada allí sobre los criterios sobre los cuales se valoraron, se dio la puntuación y pues las personas, los estudiantes que hicieron esa entrega oportuna, pues ya están evaluados en la primera actividad. Seguidamente, para la próxima semana, a partir del 3 de octubre, tendremos una segunda actividad para la cual ustedes deberán consultar o repasar una guía de orientación que se les dé allí, una guía de estudio referida a los adjetivos y su clasificación. Esta guía ofrece, sintetiza de manera muy breve, muy simple, toda una serie de elementos referidos a los adjetivos, la clasificación, el uso, el grado de comparación que poseen y pues finalmente un vocabulario que los apoyaría en parte de la presentación de la actividad número 2. Esta actividad va a ser una exposición sobre darse a conocer o dar a conocer su descripción propia mediante la presentación de una especie de entrevista donde ustedes van a grabar un video muy breve, ya van a tener las especificaciones del tiempo y cómo guiarlo, cómo desarrollarlo y esa información va a estar disponible en los próximos días para que ustedes puedan desarrollarla sobre la base de la descripción, como les dije anteriormente, de la descripción como si se fueran a presentar a una entrevista laboral, una entrevista de trabajo. Va a ser muy breve sobre los aspectos que allí les voy a sugerir y pues para que vayan revisando el material de estudio o de apoyo que se les brinda en esta plataforma. Para la temática de hoy está previsto desarrollar una de las tantas clasificaciones que tienen los verbos en inglés. Si ustedes revisan el material bibliográfico van a encontrar diferentes formas de clasificar los verbos. Voy a referirme de manera muy general cómo se clasifican los verbos en inglés. Tenemos la más conocida que son el verbo to be y los verbos comunes. El verbo to be lo conocen desde estudios previos que es am, are, is en presente, was y were en pasado, will be en futuro y así sucesivamente. Tenemos los verbos comunes. Los verbos comunes no son otros que los verbos de uso cotidiano, como eat, comer, read, bear, write, walk, pay, play, study, etc. Esos verbos se les llaman comunes porque son realmente, como su nombre lo indica, de uso común. Pero tenemos una tercera vía o una tercera clasificación de los verbos que se les llaman modales o verbos también se les llaman verbos auxiliares. Estos verbos auxiliares tienen una caracterización diferente a los antes mencionados. Se les llaman también verbos comodines porque de alguna manera se ajustan a diferentes contextos de las producciones orales o de las producciones escritas. Los verbos modales o verbos auxiliares les decía que tienen una clasificación, una, perdón, una caracterización diferente. ¿Por qué? Porque como no pertenecen a los verbos comunes ni al verbo to be, ellos no cumplen las reglas normales de la gramática para la aplicación de esos verbos. Una de esas características, voy a tratar de enumerarlas, es que no aceptan ING, que es el gerundio, no aceptan S de la tercera persona del presente simple, no aceptan un participio pasado, que es la forma ED de los verbos, acompañan a otro verbo, que ese verbo debe ir en infinitivo, en infinitivo es un verbo simple o un verbo sin conjugar como lavar, reír, caminar, esos son los infinitivos. Ustedes deben relacionar infinitivo con la terminación es ar, er, oír. Entonces cuando le digan acompañan a un verbo en infinitivo es porque acompañan a un verbo que termina en ar, er, oír. También estos verbos se llaman auxiliares porque no necesitan recurrir o acompañar o apoyarse en otro auxiliar, sino que ellos son sus propios auxiliares en el momento de construir una pregunta, de formular una respuesta negativa o dar una respuesta corta. ¿Cuáles son esos verbos? Entonces, la lista refiere a varios tipos de estos verbos auxiliares modales. Voy a tratar solamente algunos de ellos. Los más comunes son can, may, might, should, could, must. Hay otros como el out to, el will y el shall. El shall está en desuso porque es del inglés británico que ya no está, no tiene muy poca utilización. Esos verbos indican o expresan, se adhieren o se adecúan mucho a los contextos, como les decía anteriormente, de producciones orales o de producciones escritas. También indican o expresan posibilidad, probabilidad, permiso, obligación, deber. Y pues voy a tratar de resumir algunos de ellos que vamos a ver en la tarde de hoy para que se maneje la ubicación en algunos contextos de estos verbos. Como ustedes pueden ver en el material, los verbos son... Primeramente, quería recordarles que un verbo indica acción. Así como los sustantivos nombran personas, animales, objetos, elementos del universo, los verbos indican acción. Y esta clase de verbos, con sus particularidades, son los que auxilian o implican una posibilidad, una necesidad o una condición al verbo que ellos acompañan. Como les dije previamente, estos verbos no pueden llevar infinitivo con tú, no usan o no aplica el gerundio. Gerundio es la terminación ando o endo. Por ejemplo, ella está llorando, que sí se puede usar con el verbo to be. She's crying. I'm writing. Ese tipo de terminación o de forma de verbal gerundio no lo utiliza, no es correcto. Tampoco se le aplica la regla de agregar S en la tercera persona del singular. La mayoría de estos verbos no tiene las conjugaciones normales que tiene un verbo común, de presente, pasado, futuro, y todas las diferentes conjugaciones que pueden aplicarse de esas... Tiempo simples, en inglés hay tiempo simples y tiempo compuesto. Para estos verbos no aplica ese tipo de conjugación. Dicen que anteceden a un verbo y lo condicionan, lo acompañan y lo modifican en función de lo que quiera referir en ese momento. Para ejemplificar este tipo de verbo modal o verbo auxiliar, voy a iniciar con el verbo can. Can significa poder y poder expresa básicamente una habilidad o una capacidad que ya puede ser física, mental o intelectual. Por ejemplo, she can play the guitar. Ella puede tocar la guitarra. Una condición intelectual o una capacidad intelectual. I can solve math problem. Yo puedo resolver problemas de matemática. Una habilidad. They can swim for many hours. Pueden dar por muchas horas. También el verbo auxiliar can puede usarse para pedir permiso, aunque no es muy formal, porque hay otras maneras de pedir permiso, pero sí se usa. Por ejemplo, can I help you? Puedo ayudarte, pero si lo hacemos más formal o más, como se le dice en inglés, más polite, se utiliza el may. Incluso el could suena un poquito más formal. En el ejemplo del uso del can para pedir permiso tenemos, you can use it. Tú puedes usarlo, o sea, te doy ese permiso, te doy esa aprobación. Los verbos auxiliares o modales tienen la particularidad de que, así como lo usamos para afirmaciones, el mismo auxiliar se convierte, se lleva a la primera posición antes del sujeto y se convierte en una pregunta. Por ejemplo, they can play basketball. Puedo convertirla en pregunta. Can they play basketball? Si la vamos a responder de forma corta, volvemos a utilizarlo. Ahí ven en las dos respuestas que se conocen, que son la afirmativa corta y la negativa corta. Yes, they can, o no, they can't. En la terminación cannot, como lo ven en la lámina, existe una forma negativa, que es el auxiliar can y la partícula not. Se puede utilizar en forma separada, que se usa, ese es el inglés formal, cuando escribimos separado, el auxiliar con la partícula not. O se puede hacer juntos, unir esos dos vocablos para que quede la contracción, que es can't. Tienen allí un ejemplo. You can solve the problem. Y they can't speak English. Creo que es English. They can't speak Chinese. She can't not speak Chinese. Excuse me. She can't speak English. Entonces, vamos a resumir el uso del can, en que sirve para expresar habilidad, para expresar capacidad, o para solicitar un permiso, aunque no es muy formal, no es muy educado, que se usa para preguntas, se usa para negaciones, respuestas cortas y respuestas largas. Que acompañan a otro verbo, dándole esa connotación de poder, yo puedo hablar, ella puede nadar, ellos pueden leer, él puede salir, y así sucesivamente. Siempre van a acompañar a otro verbo en definitivo. Ese verbo en definitivo sería en su forma natural o en su forma simple. El can't es otro, uno de los más comunes de los auxiliares o de forma de uso común en el presente. ¿Por qué? Porque también él tiene su forma pasado, que es could. El verbo modal could es el pasado del verbo auxiliar can't. O sea, si en el presente es yo puedo, el pasado sería yo pude o yo podía. Indica una acción que se realizó en el pasado referida a esa capacidad, a esa habilidad, pero en tiempo pasado. Indica también una posibilidad. Ahí en ese caso sería una posibilidad que a su vez suena a una condición. Podrías, tú podrías, él podría, podrías traerme el libro, podrías llamarme más tarde, podrías llamarme ahora. Es, en inglés existe un tiempo que se llama el condicional. Este es uno de los auxiliares que interviene para la estructuración de ese tiempo. Se usa también para, como ir al igual que el can't, para solicitar o pedir permiso. En este caso sí tiene una connotación un poco más formal. Ejemplifico allí, She could deliver her work. Ella pudo entregar su trabajo. Lo vemos en una pregunta. Could you enter now? Could you enter now? ¿Pudiste entrar ahora? ¿O podrías entrar ahora? Y lo vemos en una negación. They couldn't play the guitar. Ellos no podían tocar la guitar. También tenemos unos verbos auxiliares o modales que parecen, son muy similares. Son tan similares que si no hay un contexto que tenga una diferencia notoria, tienden a confundirse, a utilizarse casi que en la misma forma o función. Entonces, la diferencia más o menos notoria es que May y May, que también significa poder, indica una certeza, pero el May tiene mayor capacidad o posibilidad de que ocurran las cosas, mientras que el May tiene menos posibilidad, menos probabilidad de que ocurra. May, no sé si dice May, sigo May. May significa puedo y May significa podría, también significa puede que, significa quizás, en algunos contextos diría también pudiera, en fin. La utilización de ellos, como les dije, es bastante similar. tienden a interrelacionarse de una manera que es la intención del texto o de la oración la que viene a definir cuándo se usa uno o cuándo se usaría el otro. Esta posibilidad o esta certeza de ocurrencia de algún evento con el May y con el May se da en un tono o en una estructura de presente, pero en realidad tiene como una implicación a un hecho futuro, una probabilidad de que ocurra o no el evento. El May también se usa para pedir permiso, se usa, ese May es una manera educada, una manera polite para solicitar, para pedir un permiso de realizar o poder ejecutar algo. Indica también una posibilidad de un hecho o de de una acción en el tiempo futuro. May I go to the barroom? Estoy, en este caso, may I go to the barroom? Estoy solicitando, pidiendo, requiriendo un permiso de una manera adecuada, educada, perdón, de ir, en este caso, al water, al barro, al baño. We may to the church next Sunday? Ahí estoy expresando una posibilidad, una posibilidad de que ocurra una acción. con el May ocurrió lo mismo, pero es menos probable, es como menos cierto, hay una margen de incertidumbre mucho mayor. The plumber might come tomorrow, el plomero podría venir mañana, es decir, pudiera ocurrir, pero la posibilidad o la probabilidad es muy baja. Seguidamente, tenemos un auxiliar modal que indica o expresa un deber, pero es un deber, digamos, entre comillas, lai, no es una exigencia, no es una obligatoriedad, sino que puede ser un deber, de hecho, su traducción más cercana es debería, deber, pero en un condicional, como debería. Sirve, en este caso, para aconsejar, sirve para opinar, y también recomendar. Por ejemplo, you should see a doctor. ¿Tú deberías ver un doctor? También pudiéramos decir, in my opinion, you should save money. En mi opinión, tú deberías ahorrar dinero. O sea, yo considero, es mi opinión, le aconsejo, le sugiero. they really should be in the office, in the office before nine o'clock. Le recomiendo, o le sugiero, que deberías estar en la oficina antes de las nueve. Entonces, este deber, no tiene un nivel de exigencia, gramaticalmente, es de la misma forma del auxiliar, de los auxiliares modales, a que estamos haciendo referencia, el día de hoy. Y por lo tanto, él tiene la misma función de acompañar a un verbo. Tiene, en el caso, lo vemos aquí, el you should see, tú deberías ver, tú deberías estar, deberías salir, deberías ahorrar. El verbo auxiliar modal, should, acompañando a un verbo, como le dije, ese verbo que acompañan, también es en forma infinitiva, es decir, ese verbo no agrega s, no agrega ing, no agrega ed, sino que es un infinitivo en forma simple, de los que tienen la terminación en ar, er, o ir. Como auxiliar, también lo usamos en preguntas, ¿cómo se hace? Llevando el should a la primera posición, anteponiéndolo al sujeto, y colocándole el signo de interrogación al final. La primera, la del should, you should see a doctor, quedaría, should you see a doctor, deberías tú ver un doctor. Si vamos a hacer respuestas afirmativas o negativas, el auxiliar debe ir en todas las, el enunciado de las respuestas tanto afirmativas como negativas. para la forma, respuesta cortaria sería, yes, I should, o no, I should not, o I shouldn't, y el should, la respuesta de la contracción, es de mayor uso, de uso común, para la forma hablada, en la forma comunicación oral. en la forma escrita, siempre se mantiene el criterio de la cortesía y del respeto, y siempre es menos común el uso de la contracción. La contracción es unir una palabra con otra, en una sola, con el apóstrofe, y en este caso, pues la terminación del no. En este caso, porque hay diferentes tipos de contracciones, sujeto, verbo, o la contracción negativa, en fin. Luego tenemos otro verbo modal, que es el must. Verbo modal must, el verbo modal must, este sí implica un deber, como una obligación, con la exigencia del cumplimiento de ese deber. Ese deber puede ser un deber legal, o un deber moral, o una persuasión fuerte al cumplimiento de una acción. Este verbo modal, también acompaña a otro verbo en infinitivo, por ejemplo, yo debo lavar los platos todas las semanas, ella debe levantarse a las 6 am, no como sugerencia, o como recomendación, sino como exigencia, porque se lo exige, en este caso, una tercera persona, que sea la que escribe, la que habla, o la que emite el enunciado, o la oración. Acompaña a un verbo en infinitivo, que no lleva a ese, no lleva a ed, no lleva a ing, no se puede conjugar en otros tiempos, pasado, futuro, condicional, sino es más, es usado en presente. Como verbo auxiliar modal, él es su propio auxiliar, para formular preguntas, para hacer respuestas cortas, y respuestas largas. para ejemplificar el uso del verbo auxiliar más, está el primero, que dice, I must obey the law, debo obedecer la ley, es una obligación, porque el no cumplimiento de la ley, pues genera, una sanción, una, una sanción, en este caso, si es legal, o moral, o, o una reprensión, en fin, you must respect your parents, debes, tú debes respetar, tus padres, eso más que una obligación legal, es una obligación, moral, en los términos de, de las sociedades, en las que nos desenvolvemos, you must clean your car, debes limpiar tu carro, ¿por qué? porque, está dentro de la norma familiar, o, o laboral, en fin, está, estas, son exigencias, que deben ser, de estricto cumplimiento, como se expresa, el no cumplimiento, está contraviniendo, pues, el enunciado, que, de lo que significa, además, que es, deber, deber, debe cumplirse, se exige su cumplimiento, el más, en la respuesta negativa, sería, el más, con la partícula no, que además, aunque, se, reitero, que el uso de las contracciones, es, más que todo, para el lenguaje informal, o lenguaje hablado, y, como enseñanza estructural, se les da, los ejemplos, pero, cuando se refiere, a una forma escrita, a una forma, de comunicación, entre superiores, laboralmente, y académicamente, se sugiere, el no uso, de la contracción, en las respuestas, a menos que, que se la, se le dé, el permiso, la posibilidad, de, usarla, hay otros, auxiliares, como el, how to, el have to, el shall, el will, tienden, tienden, a, cumplir, estas mismas normas, en la, didáctica, del idioma, pues, ampliaría, bastante, la ejemplificación, de cada uno de ellos, pero, de manera, concreta, se señala, el, el uso, común, para ellos, señalé, previamente, que, en algunos, de los, contextos, tienden, a, si no, a confundirse, por lo menos, a, a hacer una, una, uso, muy cercano, entre uno y otro, el, propio contexto, en el, en la comprensión, que, se le da, o que se debe hacerse, a un texto escrito, o, oral, es lo que nos va a determinar, específicamente, la intención del hablante, o del escritor, de, de estos, del uso, de estos auxiliares morales. Quiero, finalmente, agradecer, su, participación, en el encuentro, no veo, para la tarde de hoy, estudiantes, en línea, para interactuar, para aclarar dudas, en el caso que sea, necesario, si se está, disponible, cualquier, aclaratoria, sea, de tipo, de contenido, o, sobre el desarrollo, de las, evaluaciones, que hay pendientes, les indicaba, que, para la, evaluación, la segunda evaluación, van a realizar, una, exposición, sobre la descripción, propia, enfatizando, en, habilidades, aspectos, aspectos, de la personalidad, que le podrían ser útiles, para una entrevista de trabajo, obviamente, haciendo uso, de algunos adjetivos, que, ustedes, primeramente, tienen disponible en plataforma, pero también pueden, hacer las consultas, pertinentes, para la construcción, de, un, un pequeño párrafo descriptivo, donde ustedes dan a conocer su, dan a, se dan a conocer, eh, para un, una entrevista laboral, y las especificaciones, de dicha, exposición, eh, se la voy a, a, colocar, eh, con anticipación, para que ustedes, la desarrollen, con suficiente anticipación, y, pues, tomen en consideración, los elementos, de valoración, que se le da la misma, eh, de la misma manera, quería, señalar, que, el material, que se coloque, en, disponible en plataforma, eh, lo consultan, lo, lo leen, lo comparten, y, pues, las, las inquietudes, que les sean, surgidas, eh, la pueden hacer, eh, hemos tenido, algunos inconvenientes, de tipo, técnico, tecnológico, eh, lo tuvimos, en el encuentro pasado, pero, ya, pues, el día de hoy, contamos con, satisfactorio, uso de la tecnología, para llevar a cabo, este encuentro, y hacer, de, de este momento, de formación, pues, un momento, de crecimiento, un momento, de, de interacción, con, el, elementos, de las, propios, del contenido, la materia, no queda más, si no, si no hay, alguien, en este momento, disponible, para, preguntar, para, sugerir, o comentar, pues, eh, pueden hacerlo, a través de plataforma, una vez que, compartan, esta, esta pequeña información, que se dio, el día de hoy, muchísimas gracias, por su atención, eh, los espero, y virtual, y cuando deseen, participar, en un encuentro presencial, de igual manera, eh, se estará disponible, para la atención, eh, individualizada, o colectiva, de los estudiantes, eh, les indicaba, en el primer encuentro, que, mantengan, la, permanezcan, en contacto, permanente, con el idioma, eh, les señalaba, que ahí, pues, hoy en día, favorablemente, tenemos, disponibles, las redes sociales, bueno, a, a millón, por usar este término, en el sentido, que, hay cursos, programas, videos, y, pues, a través de ellos, pueden, interactuar, la, le insistía, en la constancia, y en proponerse metas, eh, de vocabulario, de alguna estructura, de la parte conversacional, que, en un país totalmente latino, no es, muy fácil encontrar, grupos, o clubes de conversación, pero sí, ustedes pueden, descartar programas, acceder a las redes, con, en las diferentes, probabilidades, o, variedad, que ofrece, la tecnología, e interactuar, le señalaba, en ese momento, de la necesidad, mundial, universal, del uso, de un segundo idioma, y que mejor, de, compartir, o, aprender, adquirir, herramientas, del inglés, que nos, facilitan, nos posibilitan, nos abren puertas, hacia, hacia el campo laboral, y, bien sabido, el, buen desempeño, que se, tiene, con, profesional bilingüe, de allí, que reitero, sigan, investigando, interactuando, eh, manteniendo, esa, esa necesidad, de aprender, esa, curiosidad, también, de aprender, y, van a, rompiendo, esa barrera, del miedo, de, de, de la pena, o de la indiferencia, eh, podrán, avanzar, bastante, en este sentido, eh, muchas gracias, se despide usted, de la anfitriona, licenciada, Sandra Cruz, facilitadora, del área de inglés, y, pendientes a, a la plataforma, y, nos vemos, en el próximo encuentro, muchas gracias. chau, 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 chau,